Hay un ajuste en los impuestos y derechos, pero no se autoriza un nuevo impuesto. O sea, van a incrementar los derechos de manera directa y no hay un nuevo impuesto. En ese punto parece que hay coincidencia, en el caso de nosotros no lo consideramos, no estamos a favor. Es en el tema del reemplacamiento y de la autorización de la deuda. No, no viene, no hay alternativa, viene con un costo, como se había señalado hasta ahorita, así viene en el dictamen, los 1.800 más el 25%, viene en ese sentido. Nosotros no estamos de acuerdo y no logramos ahí ningún punto de intermedio o algún cambio a todos los impuestos y todos los derechos. De hecho, la propuesta del nuevo impuesto así era, era un impuesto también para impuestos, así venía la iniciativa. El impuesto era para cargar un 25% a todos los impuestos y a todos los derechos. IM Noticias.